Nos conectamos con ustedes con información de último minuto que se registra en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de ANE que revela la cifra de desempleo para el mes de enero del 2021 la cual se ubicó en 17,3% una cifra que dista bastante de la registrada en diciembre del 2020 cuando fue el 13,4% y también del total del 2020 que acumuló un 15,9% en su tasa de desempleo anual es de recordar que estas cifras se esperaba primero por la estacionalidad y segundo también por los múltiples confinamientos que tuvieron lugar en el primer mes del 2021 esto para mitigar el impacto de la COVID-19 el desempleo de los hombres fue el 13,4% tres puntos porcentuales más que en enero del 2020 cuando llegaba al 10,4% mientras que el de las mujeres fue el 22,7% es decir 6,2 puntos porcentuales por encima del 16,5% que había sido reportado en enero del 2020 duplicando su crecimiento si se compara con la cifra de desempleo reportada por los hombres Bogotá se acerca a la barrera del millón de personas desempleadas con 993 mil personas que en este momento no cuentan con un empleo cifra que dista de la reportada en enero del 2020 cuando rondaba los 564 mil desempleados así el DAN informó que la tasa de desempleo en Bogotá fue el 21,6% en enero siendo la ciudad que más se vio afectada por el incremento en la tasa de desempleo mientras que en Medellín la tasa de desempleo fue el 18,4% y tiene 375 mil personas en condición de desempleo cali alcanzó los 266 mil desempleados para llegar a una tasa de desempleo del 19,7% Barranquilla acumula 128 mil desempleados y una tasa del 13,4% y Bucaramanga reportó 96 mil personas desempleadas con una tasa del 16,2% el resto de las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas reportan un total de 699 mil personas en situación de desempleo para un total de 2 millones 577 mil desempleados en Colombia según lo reportado por el DAN hace unos minutos Quibdó, Neiva e Ibagué son las ciudades con la mayor tasa de desempleo en el país reportando 21,5, 21 y 20,9% respectivamente Cartagena y Barranquilla las que tienen la tasa de desempleo más baja con 11,3 y 12,5% cada una y ya para finalizar nos despedimos con el dato de la tasa de desempleo juvenil la cual en el trimestre móvil noviembre enero fue del 22,5% esto quiere decir 4,9 puntos porcentuales por encima de la registrada en ese mismo periodo del año anterior cuando se ubicaba en 17,6%